Bueno, viene saliendo Peñarol, raca con el balón, ahí va el hombre de los zapatos anaranjados, tira largo, envío a la punta derecha, la baja por aquel lado, ¿quién es? Kevin, Kevin que va, Kevin para el Vasco, engancha, trata de escapar, tira a centro, va Abel, cabezo, ¡gol! 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 ¡De Abel, Abel Hernández, y este no te lo van a anular porque no van a encontrar nada! A los cuatro minutos apareció Abel Hernández, quedó suspendido, como Jordán, flotando, y marcó con golpe de cabeza, el gol frente a Boston River, Peñarol 1, ¡Boston River 0, gana el mancha, ¡vamos Peñarol! Había avisado Peñarol al minuto con el centro de Lucas y el cabezazo de Abel, el buen toque de Kevin para ir por derecha y poner al fondo Aguirre Garay que levantó el centro preciso al primer palo y el cabezazo peinándola al segundo de Abel, que sigue encendido. ¡Peñarol! ¡Fútbol a lo Peñarol! ¡Peñarol! Peñarol y la pelota por Seba Rodríguez, sale tocando con Rak, la domina Rak, Rak para Menose, se viene Peñarol que gana por un a cero con gol de Abel Hernández, toca prolijamente Peñarol, la pelota viene para Abel, saltó, la buscó, colocó muy bien a la derecha para el Vasco, espera el Vasco que lleguen, va a tirar el centro del Vasco, amaga, tira centro, cabezazo de Brian, vean, va Abel, tiró, golazo, gol de Peñarol, Abel, Abel, Abel es bueno, Abel es bueno, Peñarol 2, Boston River 0, de zurda, con poco ángulo, pero le pegó notable y la pelota pega en la parte externa, interior del arco, no sé si lo dije bien, pero es así, en el costado pegó, un golazo de Abel, Peñarol 2, Boston River 0, Abel es bueno, Peñarol 2, Boston River 0. Encendido fuego, está Abel, un buen pase largo, se la bajó Abel, a Aguirre Garay que puso el centro, cabecea Brian Mancilla hacia el segundo palo y ahí aparece Abel, con poco ángulo, ante la salida de Silva, para ponerla en el segundo palo, golazo para el 2 a 0. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, Peñarol, va Abel.